BIOCULTURA BIOCULTURA la feria de productos ecológicos y consumo responsable con una trayectoria de casi 40 años que lleva celebrándose en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Coruña y que seguirá creciendo y multiplicándose. Es la feria para todos aquellos que quieren cambiar sus hábitos de consumo hacia un consumo responsable para nuestra salud y para la salud de nuestros medioambientes y para que tengamos una vida larga y feliz en este planeta tan maravilloso que tenemos. Gracias por ver el video. Soy Alf Motta, el coordinador del Espacio 8 Cooking en Biocultura, un espacio ecogastronómico y este año estamos muy contentos de volver a la normalidad, de volver a esta presencialidad, de estar juntos, de reunir la comunidad bio. En este Espacio 8 Cooking tenemos diferentes novedades, una de ellas es el proyecto Menuda Tierra, que es un proyecto que quiere recuperar la cocina tradicional, pero en clave bio. Una cocina que, aparte de cuidar a las personas, también cuida el planeta. Desde NaturDiet estamos muy contentos por la feria, ya que es una feria muy potente de cara a todo lo que es ecológico, sostenible. Entonces es una feria muy esperada para nosotros cada año. Para nosotros desde el restaurante Cuatro Molins hemos aportado a NaturDiet y sus colaboradores platos o platillos que hemos hecho o tapitas. Junto a todos los productores que tenemos en nuestra empresa y los colaboradores hemos hecho una combinación de ingredientes para hacer platos con todos estos productos. La verdad es que en BioCoop estamos encantados de tener la oportunidad de nuevo, después de la pandemia, de reencontrarnos toda la gente que vivimos en el mundo bio, gente que tiene negocios, consumidor sobre todo, que está buscando producto, producto saludable. Tenemos esta oportunidad de reencontrarnos y de captar estas necesidades de cuáles son los productos que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que funciona, lo que no. Y tener este contacto directo que muchas veces quedamos un poco más lejos. Estamos encantados, esto es la fiesta del Bio y aquí estamos todos. Como decimos aquí en BioCultura no tenemos un Planeta B, pero sí que tenemos un Plan Bio. Un Plan Bio para consumir mejor por nuestra salud y por la salud de nuestro medio ambiente y por todo este mundo maravilloso que tenemos por delante y que tiene que tener larga vida.